Te podemos impartir nosotros la clase, al igual si estoy ocupada, los muchachos también pueden dar la clase, o sea, no necesariamente tiene que ser una mujer la que te dé la clase, pero lo sabemos más con quien hay, o sea, no necesitas ir acompañado, eso que quede claro, pueden ir solos, acompañados, como gusten a tomar la clase, se les da a todos. El costo es individual o es por pareja? Es individual, tiene un costo de inscripción y tiene el costo de clase. Es por clase, por mes, por mes, por mes, por mes. No tres pasos te los llevas porque te los llevas. Yo creo que es mejor cobrar por clase porque mucha gente de repente se ocupa o cambia de turnos, entonces para que la gente no gaste nada, te presentas, pagues por clase. ¿Qué horarios manejan ustedes para dar clases? Ahorita estamos de 5 de la tarde hasta 10 de la noche De lunes a viernes Y sábados estamos desde las 12 hasta las 7 Domingos es clase grupal Ahí ya es diferente el costo también de la clase Pero ahí empezamos de 5 a 7 los domingos ¿Y los que trabajamos en la tarde? ¿Sábados y domingos no? Sábados y domingos en la noche sí no hay ¿Ustedes no pertenecen al grupo del otro bar que está para acá para San Nicolás? Ahí frente del estadio ¿Ustedes no? ¿Ustedes son aparte? Somos aparte, así es ¿Son dos grupos muy distintos? Grupos distintos y también tenemos estilos muy diferentes de ballet Oigan y qué tal si les ponemos aquí una musiquita y nos dan una muestra Un pasito así sencillito Para que la raza del chat nos están pidiendo Nos están pidiendo que hagan una muestra Vamos a ver, por ahí producción está checando Qué rola podemos poner para que nos dé una muestra pequeñita Y la raza también salirme a entrar con ustedes a esta calle Yo creo que yo sí les voy a ver unos 4 o 5 amigos Cada que vamos a este barcito que está allá en Guadalupe Llegamos los domingos y siempre les dan un chinga a mis compadres ¡Ay, ay, ay! Ya mejor no hacemos un lado porque estamos muy guayes para eso Entonces vamos a ir por allá a tomar unas cositas Les mando saludos, Beret Gracias, Beret A mi hija de la cara Bueno, ya está presenta también la raza de la gana en línea Qué bueno que nos siguen en Teleregio Y yo creo que no va a ser la última vez que vienen a César Carta presenta Vamos a tenerlos muy seguido aquí Vamos a tener por ahí unas exhibiciones con ellos Y ojalá y se pueda y nos permitan ir a hacer un reportaje ahí con ustedes Este, alguna, alguna clasita que nos den Y este, mostrarle a la gente a ver qué más podemos, este, traer desde Angar Tejano ¿Qué planes vienen a futuro? A corto plazo, a largo plazo ¿Qué rollo con Angar Tejano? Mira, ahorita tenemos, este, próximamente en Puerta Por ahí un concurso Que viene desde México Hacemos la invitación a la profesora de la expresión contigo Este, el concurso se va a realizar el 15 y 22 de marzo Si usted bien Este, la finalidad es que saquemos alguna pareja Para que haya representarnos a nivel nacional en la Ciudad de México El proyecto es de Así se va a ir a la banda Este, vuelvo a repetir, ahora la invitación para toda la raza que se quiera escribir Anímense, se va a divertirse Aparte de que conoce mucha gente ¿En dónde no se? Este es en el escobedo En el plato se llama en general Este, por ahí están Ya vamos a empezar a alzar lo que son las La publicidad Y las bases para que la raza Estaba a entrar un poco Cualquier raza que sepa ponerse a mí puede ir a inscribirse a este concurso ¿Tiene algún costo? Sí, la discusión ahí tiene un costo de De 150 pesos por persona Por pareja van a ser 300 Entonces estamos queriendo Queremos que la raza se anime para que nos le Represente a nivel nacional Porque este concurso ¿Qué premios tenemos en el exterior? Mira, para el primer lugar tenemos lo que es el premio de 5 mil pesos en el sentido Aparte de que con ese tiene pase automático a sentarnos en el Estado de México Con los gastos pagados En el segundo lugar se le van a dar por ahí unos Subenir Subenir Y el tercer lugar también También así es ¿No repite las fechas de este concurso? Este es el 15 y el 22 de marzo Por eso esperamos raza para que nos acompañen Y no sé si no van a participar Pues nada más para echarle por... Pues ahora que paran Muchas gracias Algo muy importante Este, este concurso no lo está haciendo el vertejano Que quede claro Viene de parte del México De la campaña